¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de vuelta al mundo de realidad virtual mixta. Hoy vamos a vaciar un poquito, solo vamos a ver qué tal me va el día de hoy. Así que, vamos a comenzar. ¡Viene, viene! ¡Vale! ¡Vale, cuerdito! ¡Uh! ¿La barriga no te gustó? ¡Vale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Corafrón! ¡Se está acabando el round! No se paró Le gané Ese fue muy fácil, ¿no? 1-4 2-4 3-4 4-4 4-4 5-4 5-4 5-4 6 8 9 12 13 ¡Suscríbete! 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 ¡Va, cabrón! ¡Cuánto graba es esto! 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 Gracias por ver el video.